Hola, estamos en sillas operativas donde la vida es como te sientas. En este momento tenemos el agrado de anunciarles que ya podemos cumplir con la norma 37 de la Secretaría del Trabajo, que es la norma también conocida como la de teletrabajo. Esta norma nos obliga a los patrones y a los trabajadores a cumplir con ciertos requisitos, fundamentalmente con la mesa y con la silla. Tiene características que se tienen que cumplir para pasar esta norma y este es uno de los paquetes con el que lo podemos hacer. Por principio de cuentas vamos a empezar con la silla. La silla nos permite bajar y subir. Y en este caso también nos pide la norma que sea una silla que se recline. Entonces vean nada más. Esta silla se reclina y al momento de que se reclina, el asiento y el respaldo quedan en la misma posición. Vean nada más. Se mueve prácticamente toda la silla siguiendo mi cuerpo. Esto me da una posición siempre firme. Mis pies siempre van a estar pegados al piso y tengo el espacio suficiente para que no me haga el corte en las rodillas. Entonces es una opción muy interesante. También me pide que los brazos sean ajustables. Pueden subir, pueden bajar. Y ahí también los podemos meter y sacar. Los podemos adelantar y atrasar. Para qué es estos movimientos, ahorita lo vamos a ver. La mesa también cumple con la norma 37 y la vamos a ver después de la silla. En este caso, por ejemplo, digamos que la mesa está con estas medidas. Entonces yo lo que hago es que bajo los brazos y ya puedo, lo voy a subir un poquito, que entonces ya puedo en un momento dado estar completamente recto. Lo subo un poquito más y vean, ya estoy trabajando de una manera muy cómoda. Algo que puedo hacer también con este tipo de mesas o de brazos es meterlo y ya trabajar más cómodamente. En este caso, si fuera más baja la mesa, no me permitiría hacerlo. Pero vamos a pasar a la mesa. Esta mesa es ajustable. Esta mesa tiene la gran ventaja que la puedo, primero, la puedo hacer crecer a lo ancho. Esta mesa viene sin la cubierta. Ustedes mandan a hacer la cubierta del tamaño que quieran. Entonces, ¿por qué nos tenemos que quedar con una mesa más chica o con una mesa más grande? Esto se ajusta exactamente a nuestros espacios y a nuestras necesidades. En este caso, también puede subir y bajar. Esto es lo que me pide específicamente la norma 37, que pueda crecer la mesa y vean lo que podemos hacer. En este caso, podemos todavía subir los brazos y seguir estando muy, muy cómodos. La mesa puede crecer, puede subirse para cumplir uno de los puntos más importantes de esta norma, que es el que nos tenemos que parar cada media hora. Bueno, yo me paro, pero tengo que dejar de trabajar. Con esta opción, no. En este caso, vean nada más. Yo ya puedo pararme. Y ya puedo trabajar sin ningún problema. Está padre, ¿no? Entonces, cumplo con la norma, cuido mi cuerpo, cuido mi salud y no descuido mi trabajo. Yo puedo estar trabajando muy bien, sin problemas. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en sillas operativas. La silla ideal, y más que ideal, la silla que cumple con las especificaciones de la norma 37 y el escritorio que cumple también con esa norma. Estamos en Pillacuapa, estamos en el nuevo bazar Pericuapa. Y la pueden probar. Pueden ver aquí todas las opciones que tenemos para ustedes. Los esperamos. Estamos en sillas operativas, donde la vida es cómo te sientas. Pueden ver aquí todas las opciones que tenemos para ustedes.